Y pa' qué vienes y no va a bailar Y pa' qué vienes y no va a bailar Y pa' qué vienes y no va a bailar Baila, baila, baila Ajá Y pa' qué vienes y no va a bailar Y pa' qué vienes y no va a bailar Y pa' qué vienes y no va a bailar Y pa' qué vienes y no va a bailar y pa' qué vienes si no va a bailar, y pa' qué vienes si no va a bailar... Baila, baila, baila...